Bienvenido 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 El que quiera ser mi amigo Es cosa debe tener, buena silla, buen caballo, buenas patas pa' correr Bienvenido, pavido, navido, donde está, pues a la vida que poniendo siempre es libre Arreglándose el peino, vido, resista, el pavido, navido y el cordón de churumbe Bienvenido, pavido, navido, donde está, pues a la vida que poniendo siempre es libre Arreglándose el peino, vido, navido y el cordón de churumbe Bueno, 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 desde Gatos Güeros, municipio de Linares de Nuevo León El gigante de la batería, el pequeño gigante de la batería, Gustavo Guerrero, su macedaquero Bienvenido, pavido, navido, donde está, pues a la vida que poniendo siempre es libre Bienvenido, pavido, navido, donde está, pues a la vida componiendo siempre es libre Arreglándose el peino, vido, resista, el pavido, navido y el cordón de churumbe El que quiera ser mi amigo, esposa debe tener Buena silla, buen caballo y una bonita mujer Bienvenido, pavido, navido, donde está, pues a la vida componiendo siempre es libre Arreglándose el peino, vido, resista, el pavido, navido y el cordón de churumbe Ya me voy para...